y onda banda aquí saludos pelados para recordarles que hoy en la noche vamos a hacer el torneo para ganar un pase royal esperamos 100 lugares solamente 100 y este lugar de un pase royal del ganador y si todo sale bien volvemos a hacer otro muy 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 pronto más pronto de lo que piensan vale los espero cuídense y échenle todas las ganas quiero ver quién va ganar sole